Sí, puedes. Este mensaje es para ti. Canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios de libertad, Castro Cano. Abre tu corazón. Permite que el sonido nos abrace, nos envuelva y nos conecte. Conexión con el Arcángel Rafael Activa de manera automática su código sagrado Dos, nueve, siente su espiral de energía verde Visualiza su llama verde que activa en cada una de tus partículas la sanación, la curación y la santidad Vive esta experiencia tan poderosa con el amado Arcángel Rafael Mientras escucha su mensaje Sí, puedes. No lo dudes ni un momento Cuando crees que algo no es para ti, que no tienes el conocimiento o las fuerzas No cierres la puerta diciendo no puedo Al decir no puedo se cierran todas las posibilidades, todos los portales energéticos Pero sin embargo, si dices sí puedo, sí puedo, sí puedo Tus ángeles, arcángeles Y el mismo Dios enviará a tu plano, a tu presente todas las herramientas que se requieren Para que puedas, para que sepas, para que entiendas, para que accedas Así que en este día repítete Sí puedo, sí puedo, sí puedo Siente cómo se abre tu corazón, cómo se abre tu mente Al repetir esas palabras Y sí, sí puedes cambiar aquello que te está haciendo daño Especialmente tus pensamientos Sí puedes cambiar tus decisiones Decidir aquello que más te expande, que más te eleva, que más te conecta con la divinidad que eres Si puedes, sí puedes, sí puedes hacer un cambio poderoso en tu vida Que te conduzca por la dirección adecuada para vivir la vida plena que mereces Si puedes sanarte, sí puedes ser Ese ser que has venido a ser, sí puedes, claro que puedes Eres tan poderosa, eres tan poderoso Cada vez que inhalas, es Dios el que entra en tu cuerpo Y su poder está en ti Dirige ese aliento a aquello que quieres sanar Aquello que quieres cambiar Dirige ese aliento a aquello que quieres hacer Te vas a dar cuenta como sí puedes hacerlo Y cómo vas a sentir la ayuda divina La ayuda humana y todo lo que se requiere para que lo consigas Sí puedes Conecta con cuántas y cuántas veces has tenido el poder infinito de cambiar tantas, tantas cosas Has realizado acciones y has conseguido materializar cosas que creías imposibles Pero cuando creíste que podías, pudiste Siempre, siempre, siempre que crees que puedes, puedes Así que hoy conéctate a ese poder que viene del Padre, que viene del Espíritu, que viene del Ser Siente esa energía en tu corazón y adelante, estamos contigo Gracias infinitas por compartir este mensaje Gracias por hacérselo llegar a esa persona que lo está esperando Gracias por tu aportación, por tus bendiciones Gracias por tu amor Siente nuestro amor y nuestras bendiciones